No hay nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Vivo eternamente Vivo impresionante Vivo eternamente Vivo eternamente Vivo eternamente Vivo eternamente Te digo, solo de ti yo me llamo Te digo, te tengo, te tengo, te tengo Te digo, te tengo, te tengo, te tengo Te digo, te tengo, te tengo Te digo, te tengo No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino Y no hay nada que me enamore La multitud de ruines Me inclino Y no hay nada que me enamore Y no hay nada que me enamore Y no hay nada que me enamore Solo tu me enamore Y no hay nada que me enamore Y no hay nada que me enamore Y no hay nada que me enamore ¡Gracias! 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 ¡Gracias!